El aplauso de mi compa Alex Salazar No más escucho el mensaje, me llega en el celular Aunque no sea de la sierra, la mercada hay que entregar Los compas ya me llamaron, que se quieren activar En una ibran Cherokee, siempre los miran pasear Con damas y camaradas, ayer los miran tirar Después de una buena noche, al pi le gusta calar Aunque yo no vengo coca, montábamos a rolar En ruta hacia Playa Larga, me subo en el 405 Y se escuchó en el motor, de mi carro va a arrancar Pero esto es el mensaje, bueno man Tu pasas alianza nueva Pero you need to tell me, ya se la saben, me va Raíces de Nayarit, por herencia de mis padres Es un orgullo tan grande, que yo llevo por delante Cero miedo a la muerte, porque siempre andamos usando Parece un licenciado, de negocio y ex experto Ahí tiene una compañía, que no puede mover solos Son gente muy quemadora, pues le gusta ese rollo Se me hace larga la noche, el producto aquí está No más hagan sus encargos, con gusto voy a entregar Ay déjenme un mensaje, pa' su merca entregar Hoy nomás hay que dar periodito el mensaje De tus compas alianza nueva Perioditos y negritos por ahí Hoy nomás La pluma, mi compadre y Salazar Y puro live rock music ya Salazar Ay que todo ese periodito por ahí, como no Altyazı M.K. Altyazı M.K.